¿Cómo les va? Comenzamos esta nueva edición de Campo en Acción. Como todas las semanas recorremos nuestra hermosa geografía productiva en la provincia de Entre Ríos y por supuesto el trigo, la cosecha de este cereal de invierno, es la noticia de estos últimos tiempos ya que ha sido un año excepcional para el trigo con muy buenos rendimientos, con muy buena calidad que se está observando en los distintos campos de la provincia y hoy vamos a hablar de esto ya que estuvimos días atrás en recorridas viendo nuevos productos, insumos para mejorar la productividad y también la calidad del trigo. También vamos a compartir más material de lo que fue la inauguración del nuevo concesionario Case IH en la provincia de Entre Ríos. Pero para comenzar nuestro Campo en Acción de hoy nos vamos hasta el departamento Tala. Muy cerca de Maciá se encuentra Estancia La Matilde. Hasta allí fueron productores de la Brasford, de la Regional Litoral, para desarrollar su segundo encuentro. Estuvimos charlando con Joaquín Mancioni y Esteban Villasante, coordinadores de este encuentro que tiene como objetivo seguir difundiendo las bondades de la Brasford en la región litoral de la Argentina. Con este tema comenzamos nuestro Campo en Acción de hoy. Sumamente conforme, la verdad que casi 45 personas asistieron hoy a nuestra segunda reunión, más de 15 cabañas de la Regional y creo que ha sido un día muy productivo y de mucho crecimiento y de mucho Brasford. Esteban, ¿cuánto hace que vienen trabajando como Regional y cuántos integrantes aproximadamente tienen a mí? Hoy nosotros más o menos arrancamos en el mes de junio con un grupo de cabañeros del Norte que decidimos juntarnos y bueno, hicimos nuestra primera reunión en julio en Chajarí y bueno, ahora esta segunda reunión, digamos, la cual fue un éxito. Cuando hablamos del Norte, ¿hablamos solamente de la provincia de Entre Ríos o incluye también la provincia de Corrientes? No, no, la Comisión Regional se creó con el grupo de cabañeros de la provincia de Entre Ríos y con la idea de hacer crecer el Brasford en la provincia que es una raza sumamente productiva. Joaquín, justamente, bueno, te acabo de dar un poco el pie Esteban, pero ¿cuáles son los objetivos de la creación de esta Regional? Bueno, los objetivos nuestros dentro de la Comisión y dentro del grupo de la Regional es potenciar y dar a conocer la raza en Entre Ríos que también se adapta del Norte al Sur del país y sobre todo Entre Ríos. Vos ves el Brasford desde hoy acá en Maciá, campo de alfalfa donde los animales están perfectos, te vas a verlo al Norte de Entre Ríos, los animales están muy bien, en campo natural, con presencia de ectoparásito, con un montón de cualidades que tiene la raza y que se adapta a distintos ambientes donde se lo necesita. Cada vez hay mayores adversidades como calor, temperatura, seca, y la raza muestra su potencial cuando lo necesitamos. En la actualidad, ¿cuántos integrantes están nucleados en esta Regional? Y hoy había 45 personas, de las cuales todos formamos parte del grupo y hubo 3 o 4 cabañas que no pudieron asistir, que sobre el momento avisaron que no venían, así que el grupo está rondando las 50 personas, todos miembros activos de la Asociación Argentina de Brasford. ¿Está abierta la propuesta para que se puedan ir integrando más gente a esta Regional? La idea de esto es esa, que la gente que se quiera sumar lo pueda hacer, tiene que ubicarnos y hacemos. La idea para el año que viene es hacer una jornada a campo de tranquera abierta, para el público en general. La verdad que todavía no lo pudimos hacer este año, porque recién estamos afianzando nosotros nuestro objetivo y nuestra puesta en marcha, pero la idea sí, una vez que esté todo aceitado, es que la gente se pueda sumar, que nos visiten las exposiciones. Recién se acaba de fijar la fecha para la exposición de Feliciano del año que viene, exposición regional, que es del 17 al 21 de agosto. Este año hubo más de 90 animales, que es un montón para Entre Ríos, así que queremos redoblar la apuesta para el año que viene y están todos invitados. Esteban, ¿cuál es el posicionamiento que está manteniendo la raza hoy en nuestra provincia? Hoy en día la raza en la provincia está creciendo y mucho, incluso a nivel nacional, digamos, este año ha sido una de las provincias que más he incorporado socios. Y bueno, sin duda que uno de los objetivos de esta regional es que siga creciendo la raza, acercar gente nueva. Hay mucha gente que cría a Bráforo y no se asoció, pero hay mucha gente también que tiene muchas ganas de seguir sumando y seguir creciendo y sumarse a la asociación. Así que desde ya, Joaquín lo comentó, pero nosotros estamos a disposición, las puertas están abiertas y como él también lo había dicho, el próximo año ya nuestra primera reunión Bráforo que se va a realizar en marzo, la idea es hacerla abierta y abrir las puertas a todo. Si tuvieras que describir a Bráforo como raza, para quien tenga la oportunidad de no conocerla o conocerla poco, ¿qué podrías comentar? Yo creo que es una raza sumamente productiva, no solamente en lo que es adaptación y demás, sino que también es muy fértil, muy productora de carne y creo que algo que hay que destacar y mucho, mucho de nuestra raza es la mansedumbre. Creo que es una raza sumamente mansa y que se adapta muy bien a diferentes ambientes, está comprobado eso y produce muy bien. Nos vamos a la primera pausa en nuestro programa. En el próximo bloque los invito a recorrer un ensayo de trigo en el departamento Victoria. El ingeniero Emanuel Rodríguez Randa es responsable de desarrollo de BioCeres, importante empresa argentina de biotecnología. Con él charlamos en el marco del encuentro que se organizó en la estancia La Querencia en el departamento Victoria. Estamos hoy visitando y recorriendo un ensayo de trigo, sembrado bien temprano, el 28 de mayo, en la localidad de Victoria, con nuestro distribuidor granero. En esta oportunidad estamos recorriendo un poco los dos materiales intermedios largos que tenemos, que son basilio y guayabo. En el caso de guayabo, puntualmente, ¿qué características tienes para resaltar? ¿Qué resaltamos de guayabo para la zona? Que es el intermedio largo que mejor ventana de siembra tiene, es un material que podemos sembrarlo desde 20 de mayo a 10 de junio, y como características a resaltar es el excelente comportamiento arroya amarilla y el muy buen potencial de rendimiento que tiene guayabo. ¿Qué pasa con el caso de basilio, puntualmente? Basilio ya es un material que lo limitamos a las zonas de mayor potencial dentro de lo que es la provincia de Entre Ríos, serían departamentos guayaguay, los mejores ambientes de Victoria, y la principal limitante que tiene es la fecha de siembra. Ya basilio es un material para arrancar la fecha de siembra, estaríamos siempre contando con sembrarlo en el mes de mayo, no nos podemos meter en junio ya con basilio. Emanuel, ¿y cómo has visto el comportamiento de estos dos materiales en este ensayo en particular? No, bueno, en este ensayo en particular, como te decía, fue sembrado el 28 de mayo, entonces se fueron beneficiados ambos, tanto basilio como guayabo, y además con una excelente nutrición, y eso hizo que los materiales puedan expresar su potencial, así que vamos a estar viendo un buen rendimiento en los dos materiales. ¿Y en materia sanitaria cómo se comportaron? Muy bien, los dos mostraron siempre un excelente comportamiento a rollo amarilla, basilio que tiene unos años más, lo seguimos viendo, y en nuestras mediciones que hacemos de desarrollo, lo encontramos un excelente comportamiento a rollo amarilla. Si bien es muy amplio el porfolio que tiene Bioceres en cuanto a trigo, hoy con la representación de estos materiales aquí, también me imagino que a las zonas debe estar trabajando en algunos experimentales, ¿no? Pronto salir al mercado. Exactamente, lo que estamos buscando y trabajando es para salir con una variedad, la campaña siguiente, que es unos días más corto que guayabo, lo que buscamos es ampliar esa ventana de siembra hasta llegar a Ghingo, ¿no? Que Ghingo ya es el material más corto y que lo podemos sembrar a partir del 20, 25 de junio, ¿no? Ema, y más allá del resultado que puedas obtener en los ensayos en particular, donde la tecnología aplicada por ahí se resalta un poco más, ¿cómo ha visto el comportamiento de estos materiales tranqueras adentro, los campos de los productores? Bueno, a nivel lote, como te decía, Basilio está muy limitado en la zona, sin embargo, en los lotes de productor que pudimos recorrer acá en la zona de Victoria, lo vimos muy bien, sembrado siempre entre el 20 y el 28 de mayo, y ya guayabo, cuando ya nos empezamos a meter más al centro de la provincia de Entre Ríos, la verdad que también lo venimos viendo muy, muy bien, ¿no? Y Cidro Silveira es responsable del programa de desarrollo de HB4, esta innovación que posiciona a la Argentina con materiales de trigo en el contexto internacional. El programa de HB4 es un programa de producción de semillas de identidad preservada, en donde importa no solamente la genética, digamos, del germoplasma, también la característica de HB4, y después un tratamiento especial de semillas con cepas específicas para cada variedad. ¿Cuánto hace que está vigente generación HB4 y cómo nace la idea de llevarla adelante? Y generación HB4 nace a partir, obviamente, de lo que es el gen HB4, que se introdujo en las variedades de bioceres, y hará unos dos años ya que se está produciendo a nivel de productor, testeando la tecnología y validándola en los distintos sitios. Si tuviéramos que hablar de objetivos a largo plazo del programa, ¿qué podríamos enumerar? El objetivo del programa es tratar de minimizar la huella de carbono a través de mayor producción, con la menor cantidad de milímetros en los distintos sitios, comparado a las variedades convencionales. ¿Cómo ha sido la aceptación por parte de productores y técnicos, que son los destinatarios finales, quizás, de este programa? Y los productores siempre se muestran bastante optimistas, La siembra suele ser un momento importante en donde todo lo que es la emergencia suele sacar una diferencia por todo lo que es el tratamiento de semilla, que es a través de lo que es el rhizobacter y bioceres, y después se termina traduciendo en el rinde, sobre todo en los lugares donde la sequía pega más. Es un programa muy joven, si se quiere, ¿tiene mucho campo de desarrollo de aquí al futuro? Sí, tenemos bastante para hacer, porque las líneas donde se trabaja son amplias, desde la genética hasta todo lo que es tratamiento de semilla y validaciones en distintos lugares. Así que la verdad que el trabajo que hay por delante es muy grande. Y seguimos en el departamento Victoria, estuvimos en la inauguración del concesionario Case IH del grupo Criolani. Y charlamos con Sergio Vera, gerente comercial de la empresa multinacional. Para nosotros es realmente muy importante también lo que significa, porque en un momento que hace saliendo de una pandemia, venimos de un momento realmente difícil, y no es el único concesionario que está invirtiendo en la marca. Hemos tenido ya algunos en estos últimos meses, y realmente quiere decir que, más allá de ver el día a día, los concesionarios de nuestra marca, la gran mayoría, está viendo un crecimiento futuro. El sector agrícola, como todos saben, desde hace varias décadas viene con una tendencia de crecimiento. Entonces, esa tendencia hace que pueda haber un año de sequía, un año de inundación, depende de las regiones, pero en general la tendencia es de cada vez mayor tonelaje. Entonces, no se piensa como se inaugura solamente en el cortísimo plazo, se piensa en un futuro de dos años, tres años, cinco y más. Y en particular, como vos decías, un concesionario de la relevancia que tiene Criolani, es importante, ya está presente en tres provincias, eso también quiere decir mucho desde el punto de vista de que para crecer uno tiene que estar consolidado. Y ellos han podido consolidar todos los servicios desde el punto de vista del cliente, la experiencia del cliente que tienen con Criolani y con otros tantos concesionarios que han desarrollado una preferencia por atender bien, y desde una manera muy profesional y muy seria a todos los clientes. Eso quiere decir que le da espalda para poder proponernos un crecimiento y tener un crecimiento en la realidad. Ellos hoy lo están demostrando con esta inauguración y realmente esta provincia también es muy importante. Entonces, nosotros estamos muy conformes, muy contentos y como dije anteriormente, el éxito nunca está asegurado, pero sumado a la experiencia que ellos tienen, al producto, que el producto obviamente es parte del éxito. Y sumado al esfuerzo que siempre la marca y el concesionario hacen en conjunto para satisfacer de la mejor manera al cliente, no puede irles mal. Sergio, ¿cómo se da esa conjunción puntualmente de la compañía a los distribuidores que tienen apostado a lo largo y a lo ancho del país? Generalmente tiene mucho que ver con las necesidades de los clientes, tiene que ver ahí a estudios, principalmente en cuanto a la capacidad de cada región de absorber determinado tipo y determinados segmentos de producto. Entonces, en base a eso se hace la distribución. Hay épocas donde hay mucho mayor demanda que oferta de producto, estamos viviendo ese momento. Y hay otras épocas donde el mercado realmente es agresivo, porque el cliente realmente puede, tiene muchas opciones de elegir entre una marca y otra. Y en ese sentido, nosotros hacemos todos los esfuerzos, como es costumbre también para Keyes, tener la mayor tecnología, la tecnología más innovadora y sobre todo tener las calidades agronómicas que el productor exige a nuestro producto. Y ahí se da una conjunción muy importante. La agricultura muestra una evolución constante permanentemente, con líneas generales y la maquinaria agrícola no escapa a esta tendencia. Claro, la maquinaria agrícola realmente tiene como un paso adelante en Argentina. Se mencionó también en el discurso, Argentina es uno de los primeros, el productor argentino es uno de los primeros en adoptar inmediatamente la tecnología. Y así como hablamos de profesionalismo del concesionario, cabe destacar que hay un profesionalismo cada vez más marcado de los productores. Antes era de los productores más grandes, hoy los productores medianos y pequeños también tienen un profesionalismo muy especial y muy avanzado que hace que ellos también sean los primeros en innovar y en tener un producto que les brinda un mejor tratamiento del grano, una mayor rentabilidad. Entonces ellos hacen ese cálculo, ya son profesionales en hacer ese cálculo y eso realmente beneficia a las empresas que hacen un foco y tienen un ADN especial en la tecnología como es CAIS. Sergio, y por último, ¿cómo es el posicionamiento que tiene hoy KCH en todo el globo y en Argentina en particular? Bueno, justamente la tecnología es uno de los factores primordiales. Nosotros tenemos un concepto que habla del agronomic design. Ya cada producto es desarrollado con la experiencia que CAIS, por eso hiciste muy bien en preguntar a nivel local, Argentina y a nivel mundial. Porque CAIS se nutre de todo lo que va pasando en el mundo, toda la experiencia que se van recogiendo en los distintos mercados para el desarrollo de los nuevos productos. Entonces desde el punto de vista agronómico tiene un paso adelante de todas las otras marcas y en definitiva eso se brinda nuevamente al cliente. Y es un círculo virtuoso que al tener más tecnología y la difusión que tiene la marca, porque obviamente es una de las marcas líderes, entonces esa difusión hace que tenga un feedback, una respuesta y realmente somos todo oídos para los productores, para decirle esto se podría mejorar de determinada manera, o esto es un éxito, potencienlo. Y ese tipo de argumento las fábricas de todo el mundo lo absorben para el desarrollo de futuros productos. Nos vamos a la última pausa en nuestro programa. En el tramo final seguimos hablando de agricultura. También en el departamento Victoria estuvimos participando de un encuentro donde se presentaron nuevos insumos fitosanitarios para controlar lo que tiene que ver la presencia de enfermedades en trigo. Charlamos con el ingeniero Mauro Balsa. Siempre son enfermedades que siempre las tenemos en los lotes. Sabemos que tienen características distintas. Lo que son manchas son enfermedades necrotróficas que permanecen en el rastrojo. Y bueno, por lo tanto, normalmente cuando hay rotaciones con mayor frecuencia de trigo, hay más chances de tener mayores incidencias y severidades de lo que es mancha, lo que es mancha amarilla principalmente. En cambio, en lo que es rollas, la dispersión tiene que ver con las esporas, espor viento. Entonces, bueno, tiene que ver más con lo que siempre se menciona, que es el triángulo de la enfermedad, que bueno, tener en cuenta la variedad, la susceptibilidad que tiene la variedad, las condiciones ambientales predisponentes y bueno, por supuesto lo que es el patógeno, que como mencionaba, por la forma de dispersión tiene una cobertura regional importante. Dentro de lo que son los tratamientos químicos, es muy común de hace varios años a esta parte los tratamientos con triazoles, digamos. Las carboxamidas han venido ganando terreno en los últimos tiempos, ¿no? Exactamente, lo que es carboxamidas incluyen un modo de acción distinto, de fungicidas, lo cual es importante justamente para lo que es el manejo antiresistencia de las enfermedades. Y bueno, realmente en las últimas campañas, por supuesto que han aparecido distintas carboxamidas. Nosotros de Sumitomo en particular en esta campaña estamos haciendo el prelanzamiento de una carboxamida que se llama Indiflin, que está dentro de lo que es el producto Scaliamax, que está en mezcla también con un triazol. Y bueno, lo que son carboxamidas sabemos que tienen características diferenciales respecto de otros fungicidas, como bien mencionabas vos, lo que son triazoles es otro modo de acción, actúan de otra forma en los patógenos y en particular lo que vemos con una carboxamida como es Indiflin es, tiene algunas características fungicidas que son muy destacadas, en particular en lo que es sus características, por ejemplo, en lo que tiene que ver con sistemia, con movimiento en hojas, desde el lugar donde se aplica hacia la punta, lo mismo también en la acción traslaminar que presenta. Y bueno, por supuesto que lo que nosotros destacamos es su alta actividad en lo que es patógenos que provocan las rollas, o sea, lo que tiene que ver con los grupos de patógenos entre los que se incluyen las rollas, son de la actividad más importante que presenta Indiflin y de ahí justamente por eso la importancia que vemos como futuro producto para el cultivo de trigo. ¿Se podría hablar de Scaliamax como una evolución dentro de los fungicidas con esta aparición de esta nueva molécula? Sí, nosotros estamos planteando que realmente vemos que el producto justamente aplicado de acuerdo a justamente cuando se requiera por condiciones y por situación de incidencia y severidad, ubicado dentro del periodo crítico del cultivo donde se genera justamente el rendimiento, vemos que el control de enfermedades que brinda, que son las principales de lo que es el trigo, lo que son roya amarilla y roya anaranjada, justamente brinda un plus también de respuesta en el rendimiento, y eso es lo que vemos en las últimas campañas, en la participación en distintas redes, vemos que hay una respuesta en productividad bastante importante y ahí decimos, bueno, justamente lo que nosotros estamos viendo es una importancia que pueda tener acá futuro esta molécula para el manejo de enfermedades en el cultivo. La aparición de nuevas moléculas para cualquier principio activo indudablemente es algo muy costoso y que lleva muchísimos años de investigación. En el caso de Subitumo, ¿cuánto hace que viene trabajando en lo mismo? Es una buena pregunta porque, bueno, como bien decís, la realidad es que como empresa de investigación y desarrollo, la realidad es que tiene muchas fases, ¿no?, el desarrollo de una molécula, ¿no? Desde que se detecta a nivel laboratorio cuáles son las distintas moléculas, se desarrolla, luego se lleva eso a campo, es decir que, bueno, son muchas etapas. Entonces, la realidad es que esta molécula en particular va a ser importante también a nivel regional porque tiene solamente, bueno, en lo que es en Argentina está planteada por lo que son enfermedades en trigo, pero en lo que es Brasil y Paraguay, por ejemplo, va a tener un uso muy importante en lo que es en roya asiática de la soja, ¿no? Entonces, también te lo comentaba porque, bueno, justamente lo que es el desarrollo de la molécula, quizás planteada desde esa enfermedad problemática que es lo que es roya asiática, luego también se hace el desarrollo en otras enfermedades, en particular en lo que es Argentina en trigo y la realidad es que desde las etapas de investigación y desarrollo, que son muchas campañas en las que se va evaluando las enfermedades, el nivel de control, dosis respuesta, son muchos años hasta que sale finalmente el registro y lo que es también una parte ya precomercial en donde, bueno, vamos testeando la molécula y el fungicida en sí lo vamos evaluando justamente con también lo que existe actualmente en el mercado, ¿no? Entonces, bueno, se va sumando, son mucha cantidad de ensayos, la realidad es que lo probamos en muchos sitios a nivel de, bueno, las distintas regiones del país, por supuesto que también acá lo que es en Enterrío, participando en las principales redes de ensayos, haciendo ensayos propios. Este pre-lanzamiento comercial que se va a hacer en nuestro país se está haciendo por estos días, digamos, básicamente. La formulación está destinada puntualmente a qué, ¿de qué forma? Bueno, sí, específicamente lo que es Scalia Max, es un fungicida de uso foliar, es una suspensión concentrada, que bueno, la dosis de uso recomendada son 700 centímetros cúbicos por hectárea, la recomendación es que vaya junto con un coadyuvante para para favorecer justamente también lo que es la calidad de aplicación. Y bueno, en particular, digamos, el producto hoy por hoy tiene este uso foliar, pero por las características que tiene Indifin y la carboxamidad, también, bueno, hay, digamos, la molécula va a servir de plataforma para otros fungicidas, también de uso foliar, por ejemplo, en soja, pero también, por ejemplo, puede estar incluido en lo que es tratamientos de semillas, es decir, que bueno, va a tener, es una molécula justamente importante para lo que es Sumitomo, porque va a ser la primer molécula que lanza como Sumitomo en el mercado y a su vez porque, bueno, justamente tiene una perspectiva de uso, no solamente en este tipo de fungicida, en particular de trigo, sino también que lo vamos a poder ver a futuro también incluido en otros fungicidas o mismo en otros usos, no solamente foliar, sino de, por ejemplo, de semillas. Llegamos al final de nuestro programa y para nuestras próximas ediciones les contamos que vamos a compartir con todos ustedes lo que fue nuestra recorrida por el tambo robot que tiene el INTA en la ciudad de Rafaela, en la provincia de Santa Fe. Seguiremos conociendo el trabajo que hace la gente de la regional litoral de la Bráfor en la provincia de Entre Ríos, jornadas forrajeras y también, por supuesto, todo aquello que tiene que ver con las cadenas agroalimentarias de nuestra región. Les agradezco mucho que nos elijan cada semana, nos volvemos a encontrar dentro de siete días. Por su atención, muchas gracias.